Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta es una muy lamentable, se trata del ex propietario del ex equipo francés Liger, Guy Liger como sabemos Guy Liger ha fallecido a los 85 años de edad falleció, no sé cuál fue el motivo de su fallecimiento pero falleció a los 85 años de edad como sabemos Guy Liger fue piloto de Fórmula 1, fue corredor de Fórmula 1 entre los años 1966 y 67 de hecho sumó un solo punto durante toda su carrera, de hecho su carrera deportiva la Fórmula 1 nunca fue exitosa pero si recordemos llegó a ser subcampeón del mundo de constructores en el año 1980 después del equipo Williams dedicó su vida al deporte y a la Fórmula 1 y además como dice aquí como sabemos aquí dice que durante su época como piloto de Fórmula 1 estuvo en 13 grandes premios en los años ya antes que ya les mencioné se retiró solamente como tal cual les dije con un solo punto que había logrado en el Gran Premio Alemania del año 1967 que en ese Gran Premio terminó en la sexta posición en el año 74 compró el equipo Matra dos años después rebautizó el equipo Matra lo rebautizó como Liger pasó a llamarse Liger y tuvo como piloto en ese entonces al francés Jacques Lafitte y además la escudería Liger tuvo nueve pole positions nueve triunfos y tal cual les dije fue subcampeón de constructores en 1980 tuvo mucho éxito el equipo Liger a principios de los 80 con varios pilotos como por ejemplo aquí dicen Jacques Lafitte Patrick Deipelier Diger Pironi otros protagonistas Jackie Heath Andrea Cesaris René Arnoux Terry Woodsen Terry Woodsen perdón Martin Brandl Mark Vlandel Johnny Herbert y hasta Olivier Panis después el equipo Liger después este señor se desvinculó con de la escudería en el año 1992 y en el año y a partir del año 97 el equipo pasó a llamarse Prost GP esa es la historia de este de este de este de este piloto así que mil condolencias al pueblo francés por su fallecimiento así que que en paz descanse bueno con esto me despido nos vemos en otro video soy TF Coyote F1 adiós camifuera chao